Hola, muy buenas. Me dispongo a hacer una review del libro electrónico llamado NUC. Comentar que este dispositivo está muy bien, es una pasada, siempre y cuando sepamos educarlo correctamente. Tiene una ranura para una tarjeta de memoria y procedemos a arrancar la versión ruteada del NUC. Y digo ruteada porque me tocó hacerlo, ya que el dispositivo NUC me daba problemas para conectarse a internet. Me ponía conectado pero sin acceso a internet. Y para resolver esto, pues lo mejor que pude hacer, es decir, lo único, fue rutearlo y además de que solucione el problema, conseguí muchas más opciones de las que trae de casa el dispositivo. Comentar que la pantalla se ve muy bien, tiene una claridad espectacular. Y aunque le pegue la luz del sol, se ve perfectamente. Esto es la pantalla de inicio del NUC cuando está ruteado. Cuando viene de casa, no se ve así. Aquí tenemos un montón de aplicaciones que se instalan, ya os digo, cuando ruteáis el dispositivo. Y entre ellas podemos destacar el ebook droid, que está muy bien para leer documentos, por ejemplo, en PDF. Aquí podemos ver, por ejemplo, un cómic. Y podemos apreciar que se ve muy bien. Además podemos hacer zoom y pasar de página con los botones físicos que tenemos en los laterales. Vamos a ver, por ejemplo, ahora otro ejemplo, con la revista Hobby Consolas. Aquí es muy pequeñito el texto, pero ya os comento que con las opciones de zoom y demás, podemos tener un resultado bastante bueno. Comentar también que el NUC, una vez lo hemos educado correctamente, posee también acceso al market para bajarnos cualquier aplicación que queramos, tipo juegos y demás. Y también posee un navegador de internet, con el cual podemos visitar cualquier página que nosotros queramos. Podemos apreciar la claridad con la que se pueden observar las páginas web. Vamos a acceder a otra. Y comentar que lo bueno de estos aparatitos es que nos permiten visualizar las imágenes correctamente, aunque le pegue directamente la luz del sol a la pantalla. Esa es una de las grandes ventajas de la tinta electrónica. También comentar que podemos personalizar para la función asignada a los botones físicos una vez ruteado, como siempre, el dispositivo, por medio de una de las aplicaciones llamada NUC Touch Mod Manager. Vamos a ver cómo se vería un libro en formato EPUB, uno de los formatos más extendidos para visualizar libros electrónicos. Y como vemos, pues, se puede leer con mucha, mucha comodidad como comentaba, podemos pasar de página con botón físico o con el típico gesto de arrastre. Y bueno, ya por último, pues, comentar que mucha gente se instala juegos tipo Angry Bird y demás, cosa que está muy bien para enseñar a los amigos y tal, pero realmente en este tipo de dispositivos no es muy óptima la visualización. Por ejemplo, aquí tenemos el juego del 3 en raya, que nos puede entretener en algún momento dado. Me acaba de pegar una paliza. Además, también tenemos acceso a Gmail y, por ejemplo, a la aplicación de noticias y tiempo, la cual nos va a permitir tener acceso al tiempo que va a hacer en nuestra ciudad o a los titulares de las últimas noticias. Aunque, bueno, para esto podemos utilizar el navegador web y acceder a la página que nosotros queramos o, por ejemplo, vía FitRSS, lo cual no daría ningún tipo de problema. También tenemos acceso a Facebook y, como os comentaba, podemos instalar cualquier tipo de aplicación compatible con el dispositivo a través del Market. Y nada más, un saludo a todos y espero que hayáis disfrutado con esta review.